¡Ole! ¡Manizales! Y el surtidor de hidalguías, manizales humorosa Bajo tu cielo de rosa, cantaliendo su alegría Tan dulce es la miranía, de tu belleza preclara Y antes de que yo te amara, mi corazón te quería Almanizales del alma, almanizales de ensueño Con los zapiros del alma, borda de ofrendas mi sueño Almanizales de plata, almanizales de arminio Fremia tu cuello de nada, el collar de mi cariño Toros de casta y hastío, sobre el redón del sonoro Pinten carácolas de oro, las carretas del rocío Toda la feria es un río, de jubilo y azucena Y el sol cierra su faena, con banderillas de estío Almanizales del alma, almanizales de ensueño Con los zapiros del alma, borda de ofrendas mi sueño Almanizales de plata, almanizales de arminio Prende a tu cuello de nada, el collar de mi cariño Ay, Manizales ¡Yolé!